Ornella se cayó de casi un cuarto, de un quinto piso, porque hicimos la reconstrucción del hecho y se dé bien que es un cuarto y medio y no se hizo nada, ni en la cabeza, ni en ninguno de sus órganos. Eso es un milagro ya. Lo que sí tiene doble fractura de columna, o sea, la columna y un poquitito astillado en la médula y fracturas expuestas un montón. Pasamos un mes y medio donde yo digo que es el Palacio de la Salud, donde son especialistas en accidentología, el tirovano. Bueno, ahí en el tirovano recibió en un mes y días cuatro cirugías con anestesia total. Se las bancó y se viene bancando como una leona todo, mi hija es una genia. En este momento, yo creo que se aceleró un poquito más, aunque la vieron muy bien por el tema de las fiestas, entonces nos dijeron que nos dieron el alta. Eso yo le explicaba a Ornela, no significaba que ella va a salir caminando o que, bueno, va a estar en su casa con su tarrita china, con su hermano, con todo, y va a hacer lo mismo que antes. Ella ahora está con una cama ortopédica, tiene su corset, tiene una botita de plástico. ¿Qué más tiene? La silla de ruedas, donde ahora la estamos levantando y empezamos a dar vueltas, no por la calle, pero sí por acá, por el edificio. Claro, para darle vueltita. Ok. Sí. Así que, bueno, las heridas fueron tremendas, fueron gravísimas, gravísimas, y ahora está, todavía tiene los tuntos, y está recomponiéndose, como nos dijo el médico de Atoco. Sandra, ¿cómo está? El pronóstico que nos... Sí, sí, te escucho el pronóstico. ¿Qué haces, Vero? ¿Qué haces, mi amor? Gracias, gracias. El pronóstico que nos dio, gracias a ustedes, bueno, el pronóstico que nos dio el doctor Schumbert, el doctor Sarori, son doctores del tirovano, que va a tardar meses en caminar, porque ella tiene comprometido el brazo, la tierna, la columna, entonces, al tener, no puede usar muletas. Claro, no tiene dónde apoyarse. Porque no puede dar el saltito de la muleta por la columna, no puede, porque tiene un pie que hay que formarse el callo y un brazo, o sea, está comprometido todo eso. Sandra, ¿ella recuerda lo ocurrido ese día? ¿Tiene un recuerdo de lo que pasó? Recuerda totalmente, y la otra vez cuando fuimos a hacer toda esa reconstrucción del hecho, yo como madre, y conociéndola, y viestando en ese momento, me di cuenta exacto lo que pasó. ¿Y qué pasó? O sea, vos lo ves de afuera. Sí. Y ves que mi centro, el centro de estética tiene tres tizos, ¿no? Es una vivienda, un petit hotel colonial, que lo íbamos a reabrir ahora, los primeros días de diciembre. El padre estaba ayudando, ella vino a colaborar con unas cartetas, y digo, bueno, diciembre va a ser nuestro, porque yo antes estaba en otro centro de estética que me tuve que ir por un tema personal. Sí. Bueno, la cuestión es que estábamos con todas las fuerzas rearmando para abrir con todo en diciembre, para Navidad, y recibimos un llamado a la mañana de Roque, el papadornela que vive ahí, y dice, bueno, vino un hombre y una chica, tocaron el timbre y dijeron que querían verme a mí. Él les explicó, mirá, Sandra no está, yo vivo acá, así que tienen que venir más tarde, ¿quieren dejarme algún paté? ¿Quieren dejar algo? No, 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 nosotros volvemos en un rato con un cerrajero. Lo trataron mal, estaba lloviendo, eso fue el 19 de noviembre, la chica que era la Oficial de Justicia, evidentemente, le dijo... Ahora, ¿había, Sandra, había irregularidades? Digo, ¿por qué llegar a esta instancia? ¿Vos tenías que saldar alguna deuda? ¿Había algún problema? Es tremendo, es tremendo, no, claro, esto es lo que pasa, o sea, yo digo, cuando alguien tiene un problema, una deuda, obviamente tiene que pagar. Sí. Yo tenía dos cuotas, con un juicio, con una empleada, como puede tener cualquier persona, lamentablemente. O sea. La primer cuota pagada al Banco Ciudad, el 17 de octubre, atrasada una semanita. Imagínate, Vero, que yo te hago un montón de cosas, o sea, estaba juntando. Sí, 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 tenías cosas. O sea, no era que tenía un problema económico, financiero, sino que te estaba juntando a la plata porque era la que yo manejaba todo esto. Sí, 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 la que laburás, aparte. Sí, bueno, ayudan, colaboran, los demás estábamos abriendo el lugar. La cuestión es que llamo al abogado y le digo, por favor, tengan en cuenta que voy a pagar el lunes, esto pasó miércoles. Bueno, sí, quédate tranquila, listo, estábamos trabajando. Yo los llamo porque había aparecido este muchacho con una chica bastante raro, así, tipo, tratando mal, y diciendo, abrí, 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 que me mojo. Pero que es tipo matones, decir vos, mandoneando. No, no, estos dos no eran matones, ¿eh? Estos dos eran dos personas tanto agresivas que lo que hicieron fue tocar el timbre y salieron con un taraguas y dijeron, dame lo que me te quedan. No, 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 a vos no te damos nada. El relato de Ornella es este, se asusta y ella quiere protegerse, quiere esconderse. Nos asustamos todos, nos asustamos todos, Verón. Entonces yo dije a Ornella y a Eva, vayan a esconderse porque esto es algo raro. ¿Y cómo sucede que Ornella se tira, Ornella, del balcón por miedo? Se tira, no, es así. Ornella primero sube a una, a un tito, una terracita que hay arriba de todo, que vos ves a la gatita de al lado, o sea, no hay ninguna altura. Cuando trata de escatarse a la casa de al lado, está cerrada con llave. Ah. Bajan corriendo y va a un patio, que esto quiero aclarar, si vos lo ves desde afuera, el balconcito que se ve en el primer tiso, ese es el de escritorio donde yo iba a armar todo, que estábamos horas ahí, queda justo al patio, o sea, es la misma, el mismo nivel. En el patio vos ves una, justamente, una pared así como esta, y un macetero como este, pero la pared toda de ladrillos. Nunca te vas a imaginar que del otro lado, en vez de haber un primer tiso, hay una ranta y un vacío. Y ahí es donde... Yo lo veo y se pone la piel de gallina, chicos, es tremendo de donde se resbaló mi hija. Lo que vos decís ha sido un milagro. Ella sube. Ha sido un milagro, nos debe estar mirando en este momento, seguramente, así que le mandamos un beso muy cariñoso, Ornella. No sé por qué está... ¿Estás sedada? Está muy, viste, como... Claro. Está muy conmocionada y además está con medicamentos. Hace cuatro días que salimos de la clínica. ¿Y vos, Andrita, quién te sostiene? Estamos pasando un momento duro, eh. ¿Y a vos, Sandra, quién te sostiene? Es una mujer con mucho temple. ¿Quién te sostiene a vos? ¿Cómo haces para aguantarte? Y mirá, la verdad que tengo mi familia, todos mis amigos. Yo retito y no dejo de repetir que cuando a uno le tasa algo malo, mucha gente dice, uy, me dejó todo el mundo de lado. Acá todo el mundo... Me tengo acá porque se me cae la cucarachita. Todo el mundo dice, me quedo sola. Acá, al revés, de todos lados, de todos los... O sea, toda la gente, amigos, todos los niveles. Estuvo ustedes, los medios. Estuvo seguida y apoyada. Todo el mundo estuvo de mi lado.